Está confirmado, porque José Anález es la secretaria. No, sí, o sea, es que se rellenó demasiado la gente, los vasos reguladores, había tanta tierra de la refinería que la ocuparon para llenar y el problema lo tenemos ahorita. Pero la refinería sí está en el agua, la carretera, el resto son muchos. Y aparte en paraísos tenemos lagunas, ríos y subieron los límites de agua. Las familias que están cerca de la refinería, el presidente, así los afectó esa conclusión.